Organizada por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería con FEDI, el Centro de Innovación en Ingeniería y la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, el 5 y 6 de octubre se llevará a cabo la edición 2019 del Rally Latinoamericano de Innovación. Este concurso de nivel internacional propone resolver de manera creativa problemáticas de la vida actual y se desarrolla por equipos durante 28 horas consecutivas. La misma está principalmente dirigida a la participación de estudiantes, universitarios y de nivel medio, pudiendo asimismo participar graduados, profesionales e investigadores de universidades latinoamericanas de forma individual y en equipos.